Hoy tenemos un día un poco triste, pero a nadie nos va a impedir esta lucha, sobre todo a muchos compañeros y compañeras que tenemos aquí de las empresas de ITP que están luchando por sus derechos que se nos quieren quitar y por conservar el puesto de trabajo, que es lo más importante hoy en día. Gracias a ellos, además están aquí con nosotros hoy, es de agradeceros. Y a todos los demás, pechonistas y demás que habéis venido, lo mismo. Gracias por venir a todos. Bueno, como sabéis, hoy es un día más en nuestras reivindicaciones y nuestra lucha por una mejora de las pensiones. Sabemos todos que la situación que tenemos con la pandemia y lo que hemos tenido hasta ahora y demás cosas nos ha privado de mucha lucha. Pero con eso no vamos a dejar de hacerlo, por muchas razones. Y sobre todo a la que se nos viene encima, sobre todo a la gente joven y a los próximos pensionistas. Nuevamente, estamos obligados a movilizarnos ante una nueva reforma del sistema de pensiones que el Gobierno de Colegión comienza a preparar y legislar. Ya sabéis que se aprueban los presupuestos generales del Estado y a partir de ahora van a legislar lo de las pensiones. Nuevas normas que dejan vigentes, las del 2011 y las del 2013, porque no las han derogado. Y eso no han hecho mucho daño a los pensionistas y a los trabajadores. El Gobierno de Colegión no debe haber convocado nunca un pacto en Toledo que nació de mi partido para privatizar las pensiones y descargar el Estado de la responsabilidad a unas pensiones públicas dignas y suficientes. Quiere decir que lo que pretende más que nada es que el sistema público vaya desapareciendo y al final caemos todos con la privacidad. Y cuando se competen todo, pues todo estará privatizado. También hemos visto al Gobierno proponer y votar recomendaciones como recortar las pensiones de miudidad, penalizar aún más las jubilaciones anticipadas, mantener los complementos a mínimos en referencias a los no contributivos, olvidarse de asimilar el sistema de pensiones a los trabajadores de ahogar, las trabajadoras, eh, o aumentar de 15 a 20 años el cálculo de la pensión. Ahora las reformas están en las manos del Gobierno de Colegión que ha comenzado a dar los primeros pasos en los presupuestos generales de Estado y convocado un nuevo pacto social con la patronal y con las directivas sindicales de Comisiones Generales de UGT. Por eso nosotros no queremos estar con sindicatos ni partidos políticos, porque es la ruina si se nos meten aquí con nosotros. Nosotros vamos a seguir reclamando lo que se nos ha escuchado para que se nos escuche y se nos tenga en cuenta, porque aquí nadie nos ha tenido en cuenta los pensionistas a la hora de decirnos qué es lo que queremos. Aquí lo han hecho ellos y al tomar pasar con la bicicleta. Y si quieren ir y si no también. Por eso tenemos que seguir estando peleando aquí. Vamos a intentar que se llegue a rechatar en el Congreso lo que verdaderamente nos van a hacer. Por eso lo que pretendemos y exigimos es una pensión mínima de 1.080 euros, como indica la Carta Social Europea. El IPC real por ley de aumento del retorno del coste de la vida perdido por los recortes. Porque tenemos el IPC, pero realmente por ley no lo tenemos en la actualidad. Tenía que ser por ley en la Constitución. Acabar con el 37% de la brecha de género. Bueno, ya os vamos a hacer un comunicado en el cual os vamos a explicar un poquito de la situación de la brecha de género, sobre todo en las mujeres. Equiparación de las empleadas de hogar o el sistema de la Segura Social. 100% de la base reguladora para las viudas. Y mantener su carácter contributivo. Porque las viudas van a ser muy perjudicadas. Queremos la jubilación a los 65 años. Y una jubilación anticipada al 100% con 40 años cotizados. Queremos derrogar los eficientes reductores de la jubilación anticipada. El paro de larga duración en personas de mediana edad. No puede seguir siendo penalizado. Por eso, aquí están muchos compañeros, que el día de mañana, con la situación que tienen misión al paro, al final, cuando se jubilen, tendrán una penalización en la jubilación. Por eso, también exigimos que no se llevan a cabo los planes privados de empresa. Y el fomento de los planes privados incentivados con fondos públicos. La lucha por las pensiones de toda la clase trabajadora. Sin salario no hay pensiones. Exigimos establecer un salario mínimo de 1.200 euros, como determina la Carta Social Europea, para erradicar la pobreza en el trabajo y en las pensiones, defendiendo nuestro sistema solidario entre generaciones. Hay que derrogar la reforma laboral de 2010 y 2012, que han dejado en manos de la patronal una mayor explotación y bajada de salarios. Nos movilizaremos buscando la mayor unidad entre pensionistas y trabajadores, con la intención no solo de tirar atrás estas recomendaciones, sino para que la voz de los pensionistas y sus intereses lleguen al gobierno del Estado y se han tenido en cuenta para que se sepan que la lucha del pensionista continúa. Muchas gracias a todos. ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! Y gobierne que gobierne... ¡Gobierne que gobierne las pensionistas! ¡Pensiones no defienden! ¡Gobierne que gobierne las pensiones públicas! Y todos los públicos se defienden. Bueno, muchas gracias a todos.